¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft y esta vez voy a estar jugando un mapa de aventura llamado Nostalgia y sé que muchos lo conocerán por ahí. Y esta vez, este capítulo me va a acompañar mi amigo Andrés Camargo. Sí, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Eh, pues, ok, comencemos. Aunque no me vayan a hacer todo el video, no les me van a escuchar todo, no les voy a ver nada, no les voy a sentir nada, pero se lo voy a ver. Dice, del letrerito que dice, tírate si tienes el pack de texturas instalado y pues como ven, yo ya tengo pues el pack de texturas y estoy con Alexa, pues por lo que mi skin es Deadpool, pero, pero, para no importar. Eh, pues mi, mi qué, mi, qué pasó, qué, uy. Mi, uy. Ah, mira, mira. Normas, información, empezar el juego, empezar el juego. Ah, ok, ok, ok. ¿Estás seguro? No, mejor prendámonos y, y como que veamos las normas. Normas. Vamos a salir del mapa, los caminos están indicados. Usar texture, ah, usar obviamente el texture park que tengo instalado. Leer la descripción de los demás ítems. No dopear ítems. No, a no ser que indique. Ah, ok. Aprender nueve, render a nueve chunks, mínimo seis chunks. Bueno, no entendí eso. Bloques, alternos, no. Ah, ok. Nubes, no. Y partículas, no. Ah, bueno. Audio, volumen general 50% o más. Música, cero. Ambiente, entorno, 100%. Ah, bueno, eso ya es importante. Lee el texto que viene en el archivo de descarga del mapa. Asegúrate de tener el texture park instalado. Si tienes un ordenador poco potente, te irá mal. Lo puedes controlar. Lo puedes controlar. Ok, y creo que ya vamos a jugar el mapa. Vamos a jugar el mapa. ¿Estás seguro? Sí, pues, cómo no. De eso se trata... Oye. Ah, ok, estamos cayendo al mapa. ¿No? En lo que yo he visto de eso de que está en una casa. En lo que yo he visto de eso de que está en una casa. Muchos risos de eso. Muchos risos de eso. Muchos risos de eso. Ah, pues, sí, sí, ¿no? Es que raro. Ya, en el mapa, en el mapa no existe nada. Ya. Mira que manda ni la pierna, ¿no? ¿Por qué ya? Mira que manda ni la pierna, no. Listo, ya empezamos. Pues, creo que esto es la intro, ¿no? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, lo sé. No, no, no. No, no, no. No me acuerdo. No, no. No me acuerdo de más. Listo, pero, sí vamos. Sí, que no compraran. No, no. No, tampoco. Ah, perdón, perdón, perdón. Decía que a 50 o más. Es que lo quiero escuchar bien finitico, bien finitico. Listo. Ok, soy un bonito aldeano que se le acabó de regar la gasolina, creo. Sí, se le está regando la gasolina. Sí, se le está regando la gasolina. ¿Está bien? ¿Está bien dónde se va a subir? Ahora me voy a subir a su Renault 4. Perdón, no, no. Ahora me voy a subir a su Renault 4. Bueno, me voy, me estoy yendo. ¿Está bien? ¿Está bien? No sé, no sé qué estoy de su nombre. Activamente está bien la importación que se necesita para jugar. Ah, ok. ¿Está bien? Activamente está bien la importación que se necesita para jugar. No, sí, ese es un esquema que es muy raro. ¿Los insectos, o sea, salen insectos de las luces como si fuera un bloque de comandos? No, sí, ese es un esquema que es muy raro. Ok, no entiendo qué es lo que tratas del sujeto. Es que, nostalgia. Alta sí, el te resulta haciendo la intro, ¿no? Pues creo. Ya comenzó. Ya comenzó. No, pues, estoy creo que está en la intro. Ah, ya hay una... Ya me está dando un mío, ya me está dando un mío. Es que las personas se imaginan. Ya me está dando un mío. No, no estoy... Ah, ya hay una... Ya me está dando un mío. Es que las personas se imaginan. ¿Qué? Claro. Hola. Hola. Se llama un televisor de los 972. ¿Tiene un televisor o una...? No, no, no sé. Ah, me voy a lavar. Se llama un televisor de los 972. Ay, la... Sí, 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 sí. Acaban de asesinar un tipo. Esta parte es toda sandita, todas perotas. Ay, de la forma más violenta al mundo. Ay, la... Sí, 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 sí. Lul. Esta parte es toda sandita, todas perotas. Ok, están revisando el cochecito, están revisando el cochecito. ¿Qué? ¡Uy! Uy, parece que se llevaron... Se llevaron mi Renault 4. Y se llevaron el carro que me costó 500 pesitos. ¿Qué? Se llevaron mi carrito, el que me costó 500 pesos. Trabajé para nada. Hola. Ok. Creo que esa era la intro. Es todo raro esto. No sé. Sí. Hola. Sí. Hola. No, no sé si esa era la intro. Es todo raro esto. ¿Qué va a hacer de vidrio? Ok, ok. Ya creo que... Hay una casa grande. Pues imagínese una casa de vidrio. Sí. Sí. Y... Es de madera. Era muy fácil de robar. No, ¿qué va a hacer de vidrio? Pues sí, ¿no? También tiene vidrio. Pues imagínese una casa de vidrio, la realidad. Pues... Era muy fácil de robar. Sí. Pues... Pues está muy bonita la casa. Sí. Pues está bonita la casa, mi gusto. Está grandisita. Sí, es todo una mierda. Es muy bonita. Es como las florecitas de verano. Sí. Es toda... Toda orgasmeante. Ya se me paró de solo verla. Ojo. ¿Qué? ¿Qué? Hay un lindo, hermoso columpio. Para mí, la foto de verano. Hay un lindo, lindo columpio. ¡Ay! ¡Ay! Está... Está en fuego. Todo está en fuego. Sí. ¡Oh! Todo comenzó a prenderse a fuego. Ahora el columpio está destruido. Ya comenzó. Ya comenzó. Ya. Ya. No sé qué darle. O sea, cuánto dura toda esa ocasión. ¡Aquí ya! Ya comenzó. No, no ha comenzado. No ha comenzado. No, no sé qué tengo que hacer. Ya, cuento dura toda esa ocasión. ¡Oh, qué! Tengo que vaya la... ¡Oh, qué! Tengo que comenzó. Sí, ya comenzó. Sí, pero no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que comenzar a hacer. No sé, no entiendo. Tengo que ir a donde hay un hombre. Tengo que ir a donde hay un hombre. Ok, no sé dónde estoy. Pero estoy viendo un hombre como que muerto allá. No, está vivo, está vivo. Está vivo el sujeto. Se llama Francis. ¿Qué no? Sí, sí. Hola. Hola, 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 hola. Hola. Sí, ¿tú eres Francis? Ok, tú eres Francis. No, hace más leado. No sé si tengo que seguirlo. Sería la cuestión que no. Sí, sí. Ok, pero se me ve muy, muy lento. No. No, hace más lento. Sí, o sea, eres el más lento, amigo, te lo digo. Ok, creo que voy a regresar muy feo. No, me trajo. No, no se llama la persona. No, 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 no. Todo lo que él llega a donde quiere ir. Creo que yo reviso todo mi Facebook y Twitter. Es para suponer, ¿no? Voy a ponerme a picar madera para cuando necesite. Capítulo uno. El campo... No se llama la persona. ¿Y qué quiere que haga? Capítulo uno. El campamento. El campamento. No sé... A mí me lo ofrece ya para correr. A mí me lo ofrece ya para correr. Ok, creo que tengo que ir por ahí. A ver, ayúdame, ayúdame, porque no sé qué hacer con esto. Mira, estoy aquí con Francis, pero no sé qué hacer. Vaya donde está Francis otra vez. ¿Por qué necesita buscar una pata subterránea o algo así? Ok, ok, ok. Por aquí, ¿cierto? Por los alrededores, ¿no? No. Vaya donde está Francis otra vez. Se me perdió. En serio, se me... Por eso te dije que no animara. Ay, parce. Hay una casa por allá. Ah, de allá yo vengo. Ah, encontré a Francis, encontré a Francis, encontré a Francis. Mira, acá está Francis. ¿A dónde voy? Ah, ya. Aleluya, te moviste, Francis, por fin. Te moviste, te moviste, gracias. Por eso le dije que no animara. Gracias, Francis, gracias, gracias. Te moviste, gracias, Francis. Ok. Creo que... Está haciendo muy lento, Francis. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Ok, muy lento. Muy lento. Ok, 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 ok. Le apuesto una carrera con una tortuga a la tortuga. Te llevas el... Te llevas el... Te llevas el... Te llevas... Francis, te llevas el récord a persona más lenta en caminar del mundo. Te llevas el récord, amigo mío. Es la persona más lenta. Me apuesto una carrera con una tortuga a la tortuga legal. Ah, sí. ¿Dónde está? No. Voy a hacer... Voy a hacer de una tortuga. Voy a hacer de una tortuga. Soy una tortega. Soy una tortuguita. Mírame, mírame. Te ganaré, Francis. Oh, Francis. Oh, Francis, ¿por qué eres tan lento, Francis? No, Francis. Por favor, Francis, no haces tan lento. Francis... Oh, te estoy ganando, Francis. ¿Dónde está? Oh, te estoy ganando, Francis. ¿Por qué no vienes más rápido, Francis? Ajá. No. Ok, vamos, Francis, apúrate. Por favor, Francis, es para hoy. Por favor, Francis, por favor. Vamos, Francis, Francis, Francis. Oh, oh. Uy, tengo un cuchillo. Y con sangre. Oh, por Dios, dice que tengo que matar a tres conejos. ¿Tengo que matar conejos? Bueno, no importa. Todo por coquetar el reptilo. Uy, algo subterráneo. ¡Muere! Mateo. Listo, mate un conejo. Ahora, voy a encontrar otros dos conejos. Uno de tres conejos cazados. ¿Te tengo que matar conejos? Sí, dice que tengo que matar tres conejos. Pero no veo a los otros. Mateo. Pero no veo a los otros dos. Oiga, y le ha puesto que está detrás uno. Ya, 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 pilla el otro. Ya, te observé. Ya, 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 ya. Aparece conejo, por favor. Aparece conejo. Aparece conejo. Aparece, aparece. Aparece conejo. Por favor. Aparece conejo. Aparece. Aparece. Aparece conejo. Vamos. Aparece. Aparece conejo. Conejo, conejo, por favor. Aparece conejo. Voy a buscarlo. Porque no sé dónde está. Oh. Oh, no me puedo salir del camino. El conejo debe estar cerca. Sí. No, no me deja ir para allá. Entonces no está para allá. Por allá, ¿verdad? Creo que está por aquí. No, damos que está por acá. Necesito ir a todos los límites. Ok. Tampoco. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. No, estaba fácil, estaba fácil. Será como que seguir los bordes. Del conejito, del lugar donde... Creo que tengo que ir a donde Francis ahora. Ya, estoy lleno de... Te voy a matar. Oh. 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 Eh, asesinos. Oh. Asesinos. Mueren. Mueren. ¿Cómo? 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 ¿Qué tengo que hacer? Tomen, tomen. Tomen el pollo. ¿Quieren el pollo? ¿Quieren el pollo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Les suben el pollo? Tomen, tomen, tomen el pollo. Tomen, tomen digo el conejo. Entrega la comida y el cuchillo. Tomen, tomen. Ahí lo tienen todos. Oh, por Dios. ¿Qué es él? Me van a disparar. Ahí está creo que voy a travesar a Francis y él le va a dar una llave. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Por favor, no me mates. ¿Qué hago? Soy una inocente mujer, por favor. Por favor, no me mates. Mírame. Mírame, soy una... Soy una inocente mujer. Creo que Francis... Ahorita creo que buscar otra vez a Francis y él le va a dar una llave. Ok, creo que usted ya se vio el mapa completo. ¿Está cerca de los cazadores? No. Tú pensé que ya se vio el mapa... Ya... Tú pensé que por lo menos se lo había jugado o visto el mapa ya completo. Pero bueno, no importa. No sé qué tengo que hacer. ¿Muderme? ¿Saltar? No, no puedo hacer nada. Francis, hey, ¿qué hago? Francis, Francis, dime qué hago. ¿Está cerca de los cazadores? No, no me dejan moverme. No sé qué hago. ¿Y no por acá? Estoy echando tierra. Soy Goku, soy Goku. Estoy acercando el super salino. Voy a hacer como Goku versión femenina. Ya que no tengo a Steve. Pero para el próximo... Pero él no sería Goku, sino Goku. Mataron a Francis. Acabaron de matar a Francis. No, por favor, a mí no, a mí no, a mí no. Hey, hey, por favor, por favor. No, a mí no. Hey, vengan. Seamos amigos, por favor. Vengan, seamos amigos. ¿Qué van a hacer? Por favor, miren, miren. Soy una inocente mujer. Bueno, por este capítulo, ¿no? Hey, hey, hey. Sí, sí, tú, 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 tú. ¿Puedes saltar? Por favor, ¿qué van a hacer conmigo? Por favor, por favor, por favor. ¿Qué piensan hacer conmigo? Sí, tú, 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 tú. ¿Qué piensan hacer conmigo? No sé, pero no me deja moverme. Voy a liberar mi Super Saiyan interior. Oh. ¿Puedes saltar? Oh, estoy liberando mi Super Saiyan interior. Oh, ya me voy. Me acabo de mover. No, no voy, no. No, no sé cómo me voy. No, creo que le van a dar solo esta herramienta. Ya puedo escapar, ya puedo escapar. ¿Qué, qué, qué harían que le hiciera? ¿Que me maten? ¿Qué me voy a hacer? No, no. Eh, no. ¿Qué pasa si le pego uno? Quiero, quiero un arma. Quiero un arma, yo quiero un arma. No, creo que le van a dar solo esta herramienta. Creo que me van a mandar a construir algo, ¿no? ¿Qué quiere? Eh, no. Ok, no entiendo nada. No sé por qué. No sé por qué el juego no me deja oír nada. No, el juego no me deja oír nada. Creo que tengo que irme de aquí. Creo que tengo que huir. Creo que tiene mucho la... No, no sé qué tengo que hacer. No, no, no sé qué tengo que hacer. No, no sé por qué el mapa no me deja oír los sonidos. Por las configuraciones del sonido que veo. Mire acá. ¿Qué? ¿Qué acá no se escucha nada? Es que es pendejo, se lo dije, es pendejo. Ay, ya, ya, ya. Tenía que chuparme la polla primero y ahí sí. Ya. Dale, dale, chupo a la polla. Oye. ¿Qué tengo que hacer? Silencio. ¿Qué tengo que hacer? Vamos, vamos. Dime, ¿qué tengo que hacer? Tiene que violarlo. Oye, oye, oye. Ok, ok. ¿Estás preparado? Sí. Espera, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Elí tiene algo en las manos. Ay, ya estoy preparado. Ok, ok. Eso. Ajustate. 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 Colócate. Y... No, te hagas. No, no sé qué hacer. No sé si me dan un arma o una... ¿Dejamos las manos? ¿De qué? Que si tiene algo en las manos. No, no tengo nada. Ni siquiera en el inventario. Oh, qué cool. Para craftear algo es super cool. Díselos. Creo que tengo que picar maderita. Oh, está ahí llenándose como el proca que es. No sé qué coño tengo que hacer. Ok, yo me largo, yo me fumo de aquí. Me estoy yendo como el super saiyajin que soy. Coño. Oh, está ahí llenándose como el proca que es. Una herramienta. Ok. Oh, hay una linda casa. Encontré una linda. Ay, sí. Está vacía. Tal vez en cuatro horas de espera es para ahora abajo. Ay, qué asco. ¿Cómo es que hay mujeres? Algo así. Algo... Uy, encontré como un cofre. Dice... Una herramienta. Dice, libro. Te lo dije. Ay, sí. Si no estoy mal, creo que la enfermedad es que las personas se imaginan las cosas. La gente no me habla. Ni siquiera me miran. Me tratan como un bicho raro. Estoy harto y por eso me voy. Si lees esto, dices que la culpa es de ellos. Y de su miedo. A una enfermedad que no es contagiosa. Mal. Te lo dije. Mal nacido. Si no estoy mal, creo que la enfermedad es que las personas se imaginan las cosas. Ah, ok. Entonces, la enfermedad, nostalgia, es esta que estoy sintiendo en ese momento. Creo... Ok, pero no sé qué hacer, o sea. Ok, cool. Sí. Sí. Si me contactas, tería gente. Sí, voy a seguir el camino. Sí, voy a seguir el camino. Uy, espere. No. Esto tiene la liana. Esto tiene lianas. Si me contactas, tería gente. ¿Qué? 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 Oh, se me quitó un corazón Ok, voy a seguir mi camino Voy a seguir mi lindo Que es un mansito Uy, uy, que es eso Que anda como un creeper Ah, ok, es como, no sé Estamos Ok, voy a seguir derecho a ver que encuentro Y ya por fin voy a escuchar Una herramienta, una llave La recoger una llave Vete a saber Porque es un mansito Que anda como un creeper Esa, eso, eso, eso Hazle que se le va a entregar la llave Una herramienta, una llave La recoger una llave Pero en que parte Que parte, que parte Vete a saber Ok Encontré un tipo con una llave Junto a un tipo Esa, eso, eso, eso Sí, entrega el libro y le entregaré la llave ¿A qué se le va a entregar la llave? Ya me la acerqué Y no me dio nada Y ahora me voy a hacer cara Al, 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 no, no me Qué raro Bueno Error, error Antorcha Es que Va a decir esto Yo no quiero esta porquería Es nuestra cosa Es nuestra cosa Sí, entregale el libro Y le entregaré la llave Listo Ya leí el libro Incítelo a correr Coge el libro No lo cogiste Ya, ya se lo vi creo Sí, ya lo debe tener Oh, lo botó Lo botó No, no lo botó Es que Va a decir esto Yo no quiero esta porquería Es nuestra cosa No sé No sé qué tengo que hacer Incítelo a correr Ah, corre Corre, corre, corre Vamos, corre Corre Ok, yo voy a seguir derecho A ver qué puedo encontrar Ok, creo que me estoy acercando ¿Qué hay? Uy, uy, una cuevita Una pequeña cueva Uy, parece un refugio ¿Qué pasó? Coño Eh, hay, hay una Hay una pequeña ciudad No estoy mal Hay unas cajitas Que se pueden abrir Con unas llaves Hay un tipo acá Surgente encontrar esa cajita Ah, esto es un horno Son lindas camas Encontré creo que cofres No, ah, estos son unesas de crafteo Estos son unesas de crafteo Encontré que una No estoy mal Hay unas cajitas que se pueden abrir Con unas llaves Por eso surprete un contra de esa cajita Ajá Ajá Ay, ay, no, no entiendo Ah, encontré un aldeano Creo que lo hice mal No sé Estoy cliqueando hacia todos lados Pero no sé qué hacer Dice Ah, comida Más uno de comida Creo que tengo que recolectar Todos los de comida, ¿no? Muertos Muertos Dice conmigo Uy, encontré algo Encontré Hay como cofres Ah, no Coño ¿Cómo se llama el aldeano? Coño, coño, coño ¿Y hay más personas adentro? Ajá Un perrito Un perrito Acá encontrar un perrito Ah, eres muy lindo Acá encontra como que un aldeano Boing, соб freueño Yo encuentro Calamelo Pero, hay muchas personas Que se малень den Con el albow Como te llama el aldeano Bree, ya hay muchas personas Baby, saco Ya hay personne denke Sí Como tú No decir las personas Que hay uno que se llama por ciento si no estoy mal quiero que usted no me sacó la ciencia del mundo pero hay muchas personas este no tiene nombre oiga pero hay muchas personas sí o sea por ciento sí por ciento si no estoy mal creo que buscó la mitad con la pistola y parcero no poco es lo que vi en este momento un instante no tiene nada encontré bóvedas wow que cool comida 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 parcero no poco es lo que vi en este momento no ok ha llegado ha llegado un amigo pues llamado la beat bueno llamado de vol pues el que estuvo ayer en finais and freddy finais and freddy ah entrega ah ok la idea era entregar donde están los alba bueno bueno usted me había perdido por esta pasta hay que tratar ah ok lo que tú acabas de hacer en esta aldea era recolectar la comida para llevársela a los bandidos oh no no entendí parte pero ya lo ya lo cogí hay que tratar el juego ah es un mapa de aventuras esos que juegan matarme en casa y ah no es que usted puede morir si pero ya me gusta muerte 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 siente sangre mmm bueno si como profesiones profesiones ok ok ponemos profesiones coño viejo coño 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 ok necesito ir a buscar a los bandidos de nuevo que eran bueno los que mataron a francis francis era era un sujeto que yo encontré en la nave no francis no te conocen y no quiero conocerte ok creo que es una cruz de en paz escaso pero no te ando pero no le vayas ya de la sistemática no te ando no se a donde ir no se a donde ir no se acuerda que esto podía subir por las cadenas el tent tiene los cubos el tent tiene cadenas si pero tengo que ir a buscar los bandidos si bandidos y de donde afuera tienes que ver no se no se estoy perdido bueno pero igual me pidieron que entregarse la comida la tierra por ahí que se puede decir verdad la perdió la perdió no mentira no la perdí tengo que entregarse la obligatoria es por aquí es por aquí es por aquí es que no vi camino es que es muy confuso con míralo claro le hizo una propuesta porque no los jodieron miral miral ya tengo su comida qué carajo es eso se llama Matilde ¿sirio? sí es un esqueleto mal hecho en serio yo también pienso lo mismo qué hago qué hago ay maldense si lo sé pero no sé cómo qué curos no me dejan moverme qué curos parcial tampoco tengo la carne si lo sé me van a asesinar me van a asesinar por favor no fusilazo fusil usted es mujer carajo sí parcial no es que el hitam no me se han río o sea fusilazo carajo me fusilaron lo secuestraron no me drogaron me drogaron lo secuestraron lo drogaron y me drogaron a la vez parcial carajo el que es parecido sufrir mil milías ooooy una llave una llave una llave una llave la pude y 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 el desmaye ah mierda no fue carajo es un metal de papel una llave una llave una llave ¿se movió? mira ¿qué es lo que tiene que ser? no, no, no ¿no tienes lo que? ¿esto es un cofre? no, no, no es un pistón un pistón un pistón un pistón un camufla ah, es de metal ¿cómo puedo salir? ya, está muy demanado me han secuestrado uy ah, ¿en serio? o sea, conducen parados sí, conducen parados esto se pasa ¿qué pasa? qué lógica también es que no hay un parado oh, creo que creo que tengo que abrir de alguna manera algo pero no sé cómo poder agarrar las agachas 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 yo conozco estas cosas no sé si, tiene que haber algo por abajo sí, o por arriba donde uno se puede salir ahí fusilado a la carretera y caerse en medio morris pero es que claro, claro estamos en movimiento pero la carretera a mí no se tiene en movimiento claro lógica de la vida se pasa lógica de la vida o sea, de un momento a otro lo secuestran en un camioneta que no se mueve que no se mueve o sea, o sea ¿qué carajos eso se van a mover? ok no sé cómo coger la llave no sé cómo coños coger la llave espera pero sí, duro duro ah, ah toma, toma con el culo ah, no puedo sí, sí vamos a ver a ver aparece el coño la estoy viva le estoy pegando toma, toma duro, duro aparece la estoy pegando pégale déle eso toma, toma pégale, pégale a ver si se puede ok creo que si si, creo que si mantenemos también esto ay, manté que lo primero manté lo primero no, no no coño, no sé qué toca hacer aquí ah, eso déjenme salir oprima, oprima pégale a la puerta ahora ahora aquí el derecho aquí el derecho espera que pasa solo tiene saturación en fin sí, vas debe ir a buscar usted puede clasificar pero no tiene no que suena un carajo en serio no sé qué hacer me drogaron y todo no sé cómo coger las llaves sí, presa, presa ¿me intento algo? ¿acá se pueden roper bloque o no? no no punto, presa lo estoy mirando con intimidación y se mueve pude pude los que miren lo estoy mirando y se mueve ¿qué? what the fuck ok, no entiendo ni nada no sé, ya, ya, ya te estoy mirando ya, ve por puta no, 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 no cogerte no, no, no no, no, no ah, rompe el cristal ah, por, ah oh, toma duro ve, ah, espérate lo solucioné ven, ven, ven no, no, por favor por favor no, a mí no, a mí no muere, muere bitch puto ah, carajo ok, ahora córrese, córrese pedazo, pégale no, yo, yo creo que puedo ir ah, no, pero no oh, oh me dispararon están pelucho chocaron ay, parche esa arma es como es como una escopa ah, ok sí, creo que al romper el vídeo si, si 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 parche salga, salga, salga salga rápido no, no sé cómo ay, un botiquín por eso lo fusilaron tres veces que espera que le van a sacar un pedazo de carne ah, no, si si, si si, si si, si pero bueno acuérdate el pedazo de carne ¿qué crees que van a sacar? un botiquillo ya, está acá tranquilo tu carajos tranquilo si, si, si si, si tranquilo oh, 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 oh soy un fantasmita está muerto está bien está bien pedazo de animal no, fuerte correcto tengo un confrontamiento fantasmín fantasmal fantasmal oh, oh, oh qué chiste oh, oh, oh está quemando usted no, es eso es usted capítulo 2 la ciudad ok, chicos espero que les haya gustado el video eh, sí ya estoy pensando hacerle la serie por capítulos espero que te haya gustado el video eh, recuerda suscríbete dale like y comenta sobre juegos y más oh, se acabo de morir se acabo de morir eh, espero que te haya gustado el video compártelo con tus amigos en paz descanse en paz descanse el maldito que me drogó parece que soy una mujer quién sabe si me hable no, mentira es público carajo sí, sí, sí espero que te haya gustado el video no, no, no carajo sigamos, sigamos sigamos tengo botiquín ay por acá hay un botiquín carajo, carajo sigamos, sigamos sí, sí, sí por acá hay otro botiquín acá vamos a ver el tercer capítulo y que se juega no pasa lo puedo hacer voy a hacerles una serie ok chicos espero que les haya gustado el video recuerda si te gustó sus drogas suscríbete comenta dale like al video espero que no esté percibido no, escuchen escuchen es el fuego el fuego no está percibido ah aparte es que no compártelo con tus amigos en las redes sociales también puedes seguirme en Facebook y Twitter y recuerda esta vez voy a dejar mi nombre de Sky ahí para que puedas pues si quieres jugar conmigo una partida de Sky Wars o lo que sea también si quieres y pues si quieres puedes hablar conmigo y conocer un poco más espero que te haya gustado el video recuerda suscribirte mire 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 pues si no es el inventario puede romper al sitio uy por si si rompí mire 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 la pendejada salió con esto bueno siga siga con su despedida que importa yo estoy acá mariqueando chao chicos listo hola chicos esta es la parte donde mando los saludos pues ustedes ya saben pues como tengo pocos suscriptores y raramente se me van aumentando las personas que me siguen pero no importa no pierdo la esperanza y confío en ustedes y agradezco mucho el apoyo que ustedes me van a hacer aquí como es la parte de los saludos un saludo muy grande a maria josetaron osorio césar luis león ortiz cristobal renato anguiar mario chap no si mario chaparro david villarraga perdón y un saludo también para mi hermano nicolas mateo estas fueron las personas las que ustedes vieron en el video de maldito foxy de mierda de mierda fañas en freidos ahí es donde estuvimos todos un saludo muy grande a mis befos o mis bff o sea mario ctaroni césar luis león ortiz un saludo muy grande a ellos y gracias chicos por estarme apoyando gracias sin ustedes sin ustedes befos yo sería solo yo estaría solo chicos les doy gracias por estar ahí conmigo les doy gracias por estar ahí conmigo apoyándome y nada esto fue la parte de los saludos espero que te haya gustado el video de de finance and frey recuerda que también puedes seguirme en facebook y twitter los enlaces te los dejo en la descripción del video de este video también o bien todos los videos te voy a dejar los enlaces de las clips de mi facebook y twitter espero que te guste el video recuerda no olvides suscribirte no olvides compartir mis videos no olvides darle like y comentar chicos sobre juegos y mucho más también le doy un saludo a francisco a francisco lara anamaria lara y alex gamer mil tres si y quiero aclarar una cosa rápidamente alex gamer mil tres y creo que fue francisco lara o anamaria si anamaria y también anamaria lara hablaron muy bonito de mario se dijeron que ella era una niña muy bonita y hermosa pero lástima pero ambos creo que dijeron que lástima que yo le era su novia y quiero aclarar de una vez chicos que mario se no va a ser mi novia solo somos mejores amigos ella y yo no tenemos para decirlo así nada en común y y no nada solo quería aclarar esto que mario se y yo no vamos a llegar a más alto de Befos y a ella a ella le gusta a ella le gusta ser a ella le gusta ser mi mejor amiga no le gusta ser nada más no le gusta ser nada más y acá está mi amigo Villarraga que estuvo mi amigo mi amigo Devil o David que estuvo en el video de Fine Ice and Freddy's 2 en maldito poxy de mierda ok chicos espero que espero que les haya gustado el video no olviden suscribirte y solo no olviden suscribirte comentar y dale like y participa por una de las 4 cuentas premium el sorteo se termina en 5 días y soy Spiderman el torneo se termina en 5 días no desaproveches la oportunidad solo 1 temblada la cuenta premium y aún faltan 3 cuentas más salse censurado 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 es broma ok chicos espero que les haya gustado Fine Ice and Freddy's y el video de hoy de nostalgia espero que les guste comenzar la serie espero que estén felices y tejé la serie de supervivencia a un lado por lo que no le veía tanta curiosidad y gracia así que decidí hacer la serie de nostalgia espero que te haya gustado el video recuerda comenta participa recuerden no olviden lo de María José Majo ella no quiere llegar a superiores ella no sé si a ella no le gustaría llegar a bueno no estoy diciendo no estoy diciendo nada malo nada malo no quiere llegar a superiores nada de eso pero bueno yo me siento feliz siendo su UFO y que ella me tome como su UFO un mejor amigo suyo y que nos queramos mucho de un lado y bueno entonces un saludo chicos a ellos dos a María José Taron Osorio y a su saludión el más grande y un saludo también a los amigos que comenté que ahorita también a ti y un saludo a Felipe Lemus que es una nueva persona que me está siguiendo en mi página de Facebook recuerda sígueme en Facebook y Twitter gracias gracias para Troll5074K o sea mi amigo César Luis León el que estuvo cuando llegó así todo así el que llegó y presentó su canal gracias porque él me está patrocinando en este momento mi canal para llegar a superiores gracias chicos los veo en el próximo de video de pronto será la segunda parte de la serie de nostalgia y de pronto sea otro video y voy a subir voy a subir un video ya del Team Skywars Dore como me chivo con las personas en el servidor espero que te haya gustado el video no olvides suscribirte comentar dale like espero estar contigo para la próxima vez gracias chicos por todo su apoyo ya vamos a llegar a los 100 suscriptores solo faltan 60 chicos y este tipo llora como me llora así que si dan like este man me agarra un 70% así que si no dan like yo chingo la madre carajo carajo den like al video den like al video por favor por favor por favor no no por favor den like al video por favor ok mal malvado ahí detengo